de la ciudad de Bogotá. Lo que en principio había sido reportado por las autoridades como un volcamiento de vehículo por accidente de tránsito en la vía Arrayanes, norte de Bogotá, resultó ser mucho más simple debido a que el automóvil particular no se volcó, sino que chocó contra las mallas de un colegio ubicado en ese sector de la ciudad. Bueno, desafortunadamente tenemos que informar este hecho lamentable en donde tres personas que se transportaban en un vehículo en la vía hacia Arrayán desafortunadamente colisionan contra unas latas que quedan aquí en ese sector. Sin embargo, la situación cambió cuando el área de los hechos fue acordonada y al sitio llegaron un gran número de policías para inspeccionar el área. El supuesto accidente de tránsito tuvo consecuencias fatales ya que dos personas perdieron la vida debido a que no se trataba de un choque, sino de un atentado contra los tres hombres que se movilizaban en el vehículo particular. Hasta la sala de urgencias del hospital, Simón Bolívar fue traído el conductor involucrado en este atentado, el cual fue auxiliado por un patrullero de la policía después de que presentara varios impactos de bala en su cuerpo. Finalmente el sujeto falleció. El conductor fue trasladado al hospital, desafortunadamente nos informaron que presentaba pues unas heridas y lamentablemente murió. También al interior del vehículo se encuentra otra persona, estamos por establecer los hechos, pero pues venían en estado de licoramiento. En el momento tenemos dos personas fallecidas, tenemos una persona también que está en alto estado de embriaguez y pues él posteriormente ya nos informará cuál fue la situación que se presentó acá. Al sitio llegó el laboratorio móvil de criminalística de la SIJIN, donde recogieron varios casquillos de bala y examinaron uno de los cuerpos sin vida que quedó dentro del automóvil. El equipo de lente nocturno abordó a la oficial de inspección de la policía para obtener información del caso, pero sólo obtuvo evasivas. Coronel, un poco la situación un poco rara porque el golpe no se ve como tan fuerte. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Los venían persiguiendo? ¿Qué saben ustedes de este caso? No, la verdad eso está por establecer porque desafortunadamente la persona que está viva y que pues está en unas buenas condiciones está en alto estado de embriaguez y realmente no puede decir o no manifiesta conocer bien el hecho, entonces hay que esperar a que le pasen los efectos del alcohol. Este sujeto, identificado como Ariel Ulloa Galvis, abogado de profesión, quien se encontraba dentro del vehículo con las dos víctimas en el momento del atentado, fue trasladado hacia la patrulla en alto estado de alicoramiento. Aún se desconoce la identidad de quienes habrían perpetrado este ataque con arma de fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!